Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este pequeño entrenamiento que he titulado ¿Cómo publicar en grupos de Facebook? Vamos a hacer la presentación, pero aparte de eso vamos a hacer una parte práctica donde vamos a ver cómo nos agregamos a un grupo, cuántos grupos agregarnos, cómo publicar, a qué horas publicar. Y bueno, hay otros detalles que vamos a ir ahí viendo. La razón de estos entrenamientos y por qué todos los necesitamos es porque la mayoría de las veces, pues la primera dificultad que tenemos cuando entramos a cualquier negocio, a cualquier digamos sistema de trabajo online, pues nos frenamos, digamos así, la mayoría de personas se frenan por el tema de los invitados, el tema de conseguir prospectos para su negocio, conseguir prospectos para su programa online que se esté desarrollando. Entonces, en este entrenamiento, pues vamos a aprender, digamos que esto es muy amplio, no vamos a cubrir, digamos, todo, pero sí lo más básico para poder, digamos, tener como un panorama más claro de cómo trabajar en redes sociales y exactamente hacia dónde dirigirnos para poder obtener resultados. Que todo lo que necesitamos cuando llegamos a los negocios por internet, pues básicamente son resultados. Bueno, entonces, instrucciones. Lo primero que tenemos que tener, pues es un listado de grupos o saber buscarlos en Facebook, que eso también se puede hacer. pero no te dejan publicar. O tú publicas, pero pasas a una lista de espera y nunca te aprueban. Nunca te aprueban tu publicación. Entonces, en esos grupos no vale la pena estar porque realmente lo que buscamos es poder hacer nuestras publicaciones. Entonces, una de las cosas que puede hacer es tener una lista. Yo la vez pasada pasé una lista de mil grupos y es bueno tener estas listas, pero sin embargo, también se pueden buscar en Facebook. Hay diferentes formas de buscarlos que eso también lo vamos a ir aprendiendo. o sea, se aconseja que se sumen, se agreguen, a no más de cinco grupos cada día porque Facebook tiene unos algoritmos que hacen seguimiento a qué tantos grupos te estás tú agregando al día y entonces te puede sancionar, te puede bloquear la cuenta y pues realmente eso sí es todavía más grave, que tengamos una cuenta bloqueada o una cuenta que se llama una cuenta supervisada, o sea, que le están haciendo seguimiento para ver qué más errores comete para definitivamente bloqueárselo. Entonces, primero le dan como una alerta, le dicen, ok, usted ha infringido nuestras normas y no sé qué y te vamos a sancionar por una semana, a veces por un día, dos días, una semana, pero ya cuando las sanciones son de 20 días a un mes, pues grave, ya nos dejan prácticamente sin una herramienta que es fundamental para el trabajo por internet. Entonces, una vez, pues, te agregas a estos grupos, ya una vez te aprueban, pues puedes, obviamente, empezar a publicar en estos grupos. Otro dato importante, pues, es agregarse a grupos que tengan más de 5,000 miembros, porque hay grupitos de 100 personas, de 500 personas, de 1,000 personas, no son malos, pero realmente la sugerencia es que sean grupos grandes, de 5,000, de 10,000, de 20,000, 50,000, 100,000 personas. Grupos de Facebook. Los grupos normalmente son grupos privados, entonces, hay grupos privados en los cuales tú puedes publicar, pero hay grupos privados donde no te dejan publicar, donde solamente publica, digamos, el dueño del grupo, sí, el administrador del grupo, y algunos, digamos, personas que han agregado, o sea, como administradores o subadministradores que hayan agregado estas personas. hay grupos de compraventa que son buenos, pero hay algunos grupos de compraventa que no dejan publicar, sino solamente lo relacionado con el tipo de compraventa que estén trabajando. hay grupos especializados, hay grupos especializados, grupos educativos, grupos de criptomonedas, algunos tipos de grupos especializados, y los grupos generales, que hay, digamos, bastante grupos generales. Entonces, publicando en grupos. Si tu cuenta tiene más de cinco años, entonces, deberías publicar en máximo diez grupos por día, si puedes hacerlo de pronto temprano, tipo seis, siete de la mañana, y volver a realizar esa, volver a realizar, digamos, esa publicación ya muy tarde, tipo nueve, diez de la noche. Esa es una, una estrategia. Y se debe hacer, pues, máximo en diez grupos si tu cuenta tiene más de tres años, o sea, más de cinco años, perdón. Si tu cuenta tiene menos de tres años, entonces, la sugerencia es que se haga en menos de siete grupos. Y con eso, pues, vamos a evitar el tema de que nos baneen la cuenta de Facebook. ¿Qué debemos colocar en la publicación? Entonces, a veces, luchamos con este tema, ¿sí? ¿Qué debemos publicar y qué no debemos publicar? Entonces, los elementos de la publicación, lo primero es una imagen que sea llamativa. Resulta que el cerebro, pues, el cerebro humano tiene, o tiende, más bien, a filtrar muchas cosas porque nos llega muchísima información. Entonces, el cerebro humano ya tiene un filtro y hay mucha información que no la vemos, que no la vemos. Entonces, es súper clave que siempre se estén colocando imágenes llamativas, imágenes que, digamos, a simple vista la persona se detenga a verlas, ¿sí? Lo segundo es un texto de a quién va dirigido el mensaje, ¿sí? Porque, digamos, ahí encontramos en Facebook muchas publicaciones que no tienen como un target, y por eso está aquí la flechita ahí en el dardo aquí en la imagen. Entonces, tiene que tener un público dirigido porque hay en Facebook, en las redes sociales, hay cientos de miles de personas, millones, diríamos, y todos buscan algo diferente. Entonces, siempre tiene que tener como a quién va dirigido ese mensaje y siempre en el contenido como un problema a resolver, un problema a resolver, una solución al problema. Entonces, algo así como, por ejemplo, entonces, digamos, el problema a resolver los ingresos en tiempo de, digamos, ahorita de la pandemia, ¿sí? Entonces, una solución a ese problema, un problema a resolver y usted tiene la respuesta, usted tiene la solución a ese problema. Un llamado a la acción porque hay que buscar la forma de que sea ya, o sea, que es ahora que tengo que aprovecharlo. Es siempre como la urgencia, que la persona vea la urgencia de realmente tomar acción. Algo gratis o de gran utilidad, algo que tú le ofreces a esa persona porque hay diferentes estrategias y de esas vamos a ver varias, pero siempre tú le vas a ofrecer algo gratis a esa persona, algo de gran utilidad, algo así como un PDF que diga, qué sé yo, siete estrategias para obtener prospectos, ¿sí? Rápidamente, un ejemplo. Entonces, eso se puede, se puede elaborar, uno puede hacer una investigación en internet, en Google y crea un PDF, crea un PDF, crea un, sí, un documento, incluso, los que tienen más habilidad pueden crear un video y ya con ese video, pues, como video secreto revela diez estrategias de cómo hacer que su negocio prospere en tiempo de crisis, ¿sí? Lo otro es un enlace a la página de captura o al WhatsApp, ¿sí? Entonces, yo utilizo diferentes estrategias, yo a veces publico con el enlace directo al WhatsApp, otras veces con el enlace al canal de YouTube, otras veces a un embudo de marketing, otras veces a una página de captura, que normalmente en la página de captura también me gusta utilizar el WhatsApp, porque es como más efectivo. Bueno, un gran concepto. Lo que más resultado está dando es atraer a las personas a tu WhatsApp, ya que desde allí puedes venderle un producto que estés promoviendo o afiliarlo más fácil a tu negocio. Lo que no funciona y lo que sí funciona en, en, digamos, en la estrategia de marketing en redes sociales. Funciona para atraer prospectos, funciona ofrecer algo gratis como un curso, un curso especializado, un ebook, un reporte gratis o una masterclass. Lo que no funciona, colocar la oferta directamente frente al cliente, imágenes del negocio o el producto, enlaces de registro y ganancias millonarias, etcétera. O sea, cosas así no funcionan. Tú le puedes colocar ahí que tú estás ganando 7 mil dólares diarios y esa oferta no vende. O sea, no, realmente no atrae a las personas, no las atrae. Entonces, por eso es supremamente clave saber qué sí colocar en la oferta, porque se pierde digamos muchísimo. Tú tienes una oportunidad limitada porque digamos cuando la publicidad es paga, que aquí estamos hablando de publicidad, digamos, bueno, esto también puede ser publicidad paga, pero digamos la mayoría de personas trabajamos publicidad no paga. Entonces, por eso tenemos que publicar en muchísimos más grupos y entonces cuando no lo hacemos correctamente tenemos una oportunidad muy limitada de alcanzar ese resultado, o sea, el resultado que deseamos, lo que realmente queremos obtener. Ejemplo de lo que no funciona. Hay muchas ofertas como esta, por ejemplo. Digamos, aquí la persona llegó en público que está publicando un grupo de Telegram o algo a Telegram, un enlace a Telegram. Entonces, él dice que únete a mi grupo de Telegram y recibe información, señales de entrada en las criptomonedas y mucho más. Pero este es un mensaje directo donde pues yo no me uniría porque no hay nada para mí allí, o sea, yo no encuentro algo que me esté beneficiando realmente, sino que es una información muy general, algo como únete aquí pero, pero qué, ¿sí? Mientras que yo le cambiaría a este mensaje aún dándole el grupo, bueno, yo no le daría el grupo de allá de, digamos, de este trading, no le daría ese grupo. Más bien le iría con un corto mensaje como soy experto en, bueno, en lo que él dice acá en trading o si no es experto estoy trabajando con expertos en trading y puedo, podemos ayudarte, podemos guiarte, podemos orientarte, ¿sí? Únete a mi grupo y reclama gratis el reporte qué sé yo cómo obtener señales exitosas o lo que sea. Entonces, la clave es este mensaje porque tú tienes solamente una oportunidad de captar la atención de esta persona, de la persona que está viendo el aviso. Si no lo logras ahí, se perdió, se perdió esa posibilidad. Ejemplo de lo que sí funciona, vea la diferencia. Entonces, la persona dice curso de marketing digital, ¿sí? El mejor entre los mejores, clases en vivo, asesorías personalizadas en grupo de Telegram con un equipo calificado, experto en marketing de afiliados, masterclass con productos, con productores exitosos, con este curso de cero a profesional, clic aquí para la clase gratuita. Entonces, acá lo que está haciendo la persona es que le está dando mucho más a la persona porque le está informando, le está diciendo de qué se trata y qué beneficios puedo tener si hace clic en este enlace. Aún el enlace yo lo recortaría, no lo dejaría así tan largo y tan, no sé, le haría una mejor presentación, pero este es un aviso que funciona. Dice que registra la clase completamente gratis. Entonces, esto le llama más la atención a la gente que el anterior aviso. ¿sí? O sea, avisos llamativos. Estos emoticones funcionan, no sé, la mente tiende a ponerle más atención cuando van estos emoticones en el mensaje. Entonces, lo que uno tiene que ver es pasar un poquito más de tiempo elaborando un buen aviso, ¿sí? Saber a dónde voy a dirigir a la persona. ¿sí? Porque, digamos, si colocamos siempre, digamos, contáctenme WhatsApp, pues todo el mundo hace lo mismo. Entonces, pues como que si no veo un beneficio, no le voy a mandar un mensaje a esa persona. Ahora, muchos mandan mensaje, pero lo que están es haciendo un marketing que se llama, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero es como que utilizo el que me intereso por el producto que me está ofreciendo él, pero realmente lo que quiero es reclutarlo para lo mío. ¿sí? Entonces, eso se ve mucho. Cuando dejamos el WhatsApp, pero no hay una estrategia correcta, digamos, ahí es más probable que esa persona me contacte para su negocio que yo para el, o sea, que yo contactarlo a esa persona para mi negocio. Entonces, es clave el tema de la, de la estrategia, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la teoría de lo obvio. La teoría de lo obvio pues es simplemente que tenemos que elegir al mejor, imitar al mejor, igualar al mejor y superar al mejor. Entonces, siempre tenemos que estar viendo estos modelos de quién es el que lo está haciendo bien, quién es el que está obteniendo los mejores resultados, elegir seguir a esa persona, imitar, digamos, lo que a esa persona le está dando resultado, igualar a esa persona en resultados e incluso superarlo, lo que llaman la teoría de lo obvio. Bueno, entonces, como este es un, un pequeño, es un curso corto, ¿sí? Y la idea es pasar, digamos, ya al tema de, al tema de cómo funciona realmente en redes sociales. Entonces, voy a trabajar con esta cuenta, yo tengo dos cuentas, alguna vez tuve muchas cuentas, alguien me hizo abrir un montón de cuentas para estrategias de marketing, pero hoy en día solo trabajo con dos cuentas y en esas cuentas pues tengo muchos grupos, ¿sí? Entonces, digamos, voy a abrir unos cuatro grupos. Ah, bueno, entonces, primero que todo, lo que tenemos que hacer es ir acá a donde dice grupos, ¿sí? Entonces, tú llegas a tu perfil, llegas a tu perfil de, de, de Facebook. Clave, ¿sí? Si usted trabaja con negocios por internet, no le coloque por acá una imagen de, de Hello Kitty o de Mafalda, así sea muy bonita la imagen, coloque su imagen, ¿sí? Porque usted es un profesional, debe colocar su imagen porque cuando la gente vea su perfil, va a revisar qué persona, qué persona es usted, ¿sí? Entonces, aquí trate de colocar siempre una imagen positiva, algo positivo, ¿sí? O algo que tenga que ver con lo que usted hace, bien sea su negocio, entonces, es hacer esta imagen, se la puede hacer con Canva y, y le queda una imagen profesional. En su perfil, por eso, puedo, y aconsejan a los profesionales tener dos perfiles en Facebook. Un perfil que es su perfil familiar, ¿sí? donde ahí dialogan de todo y hablan de todo y se publican de todo. Y un perfil que es el profesional, un perfil donde usted solamente habla de negocios, de negocios, de negocios, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá en este perfil solo publico cosas de negocios, ¿sí? Lo de mi blog, algunos negocios que esté manejando, ¿sí? Bueno, cursos o cosas así, básicamente, o imágenes positivas, lo que estoy promoviendo, básicamente. Eso es lo que yo estoy publicando. De pronto, videos positivos, ¿sí? Y, bueno, libros, audiolibros, ¿sí? Aquí hay otro. Cosas de audiolibros y cosas de, de cosas positivas, ¿sí? Eso es lo primero, ¿sí? Importantísimo para el perfil. Lo segundo, llene su perfil completo, o sea, de toda la información, ¿sí? Yo, por lo menos, ¿qué hago? No tanto con esta cuenta, porque en esta cuenta recibo muy pocas, muy pocos amigos, pero yo lo primero que hago cuando tengo una solicitud de amigo, casi siempre voy a revisar ese perfil y miro quién es la persona, miro qué información hay. Entonces, si encuentro que no hay información de esa persona, no encuentro nada, por ejemplo, pues yo rechazo esas, esas, esas solitudes de amistad, yo las rechazo, porque digo, pues, o sea, como, ¿qué me ofrece esta persona? ¿O qué podemos, qué información podemos intercambiar? También reviso mucho qué publicaciones tiene en su perfil. Entonces, si veo por acá que este, bueno, este tema tiene algunas frases positivas, pero básicamente eso es lo que yo reviso antes de darle a aceptar, yo reviso es como qué hace la persona, si la persona no tiene nada que ver con negocios online, no trabaja con nada de marketing o cosas que sean afines a mí, pues no lo, no lo acepto, ¿sí? No lo acepto. Eso básicamente es con el tema del perfil. Bueno, después entonces de que ya tengamos nuestro perfil lo mejor posible, entonces podemos buscar grupos, ¿sí? Los grupos se buscan de la siguiente manera, tú puedes acá por ejemplo colocar ingresos desde casa, a ver qué sale, entonces aquí sale ingresos desde casa en los grupos, este es un grupo de 3,400 personas, este tiene 9,500, yo me agregaría por ejemplo a este, no a este de arriba, sino a este, ¿sí? Dice así este grupo más o menos, tiene, tengo 12 amigos en ese grupo, tiene 9,500 miembros, grupo público, entonces lo que hago es que lo chequeo, ¿sí? Le doy control y clic para poderlo abrir aparte, entonces dice que tiene 9,500 personas, este puede ser un grupo interesante, ¿sí? Entonces le echo una chequeadita y digo ok, entonces me voy a unir a ese grupo, entonces me uno, solicitud enviada, dice que está pendiente en qué negocio trabajas actualmente, entonces coloquemosle network, network, enviar, ahí queda enviada la solicitud, hay veces las aproban rápido, hay veces no las aproban tan rápido, pero la idea es buscar grupos grandes, ¿sí? Este tiene, me da por ejemplo un grupo de 55 miembros, no me sirve, clasificados, Colombia tiene 7,300, ese podría ser, este tiene 11,000 miembros, ese podría ser uno, mire, dice que es un grupo público, tengo tres amigos en ese grupo, el grupo tiene 11,600 miembros, veámoslo otro poquito más en detalle, no lo abría aparte, sí, este podría ser un grupo para abrirse uno, bueno, bueno, le da uno, agregarse al grupo, no tiene, no tiene, más detalles, ok, entonces ahora, digamos que esos son los grupos que los puedo buscar de por acá, ¿sí? también uno puede encontrar como ganar dinero, ganar dinero por internet, bitcoin, entonces también acá le salen los diferentes grupos, este tiene 7,600, este tiene, hay que verlos todos porque hay unos muy pequeñitos, no, ese grupo pequeñito, realmente no, no vale la pena unirse uno, este tiene 56,000, por ejemplo, este podría ser un grupo interesante, ¿sí? Publicidad, educación, herramienta y tal, entonces, esta es una forma de hacerlo, de unirse, veá, tiene 56,000 miembros, veá más o menos las publicaciones, contenido de espacios desde casa, entonces, este es uno para unirse, por la cantidad está interesante, ¿sí? Entonces, ahí ya envié la solicitud, ya la envié, ¿sí? Ok, entonces, ese es uno, digamos, ese es para uno agregarse, entonces, ahora vamos a ver, después de que ya arreglo mi perfil, me agrego a varios grupos, entonces, me agregué a 5 grupos, digamos que no tenía grupos y me agregué a 5, me agregué a 5 grupos grandes, de 20,000, 30,000, 50,000 personas y ya me aprobaron, entonces, vamos a ver estos grupos, vamos a ver, ganar dinero por internet, ganar dinero desde casa, ganar dinero por internet todo MLM, y abramos otro por acá, mercado libre en Nogales, como ganar dinero, trabajos y empleos Lima, Perú, veamos este, bueno, este es de 6,700, de 6,700, dos páginas más, 6,700 miembros, bueno, hablemos, publiquemos en este, ¿sí? entonces, previamente, como les decía, yo ya tengo mi imagen que voy a publicar, digamos que voy a publicar esta imagen, y ya tengo listo el copy, y al copy también le tengo listo, vamos a publicar este aquí, siempre una estrategia diferente, siempre debe ser un mensaje diferente, una estrategia diferente, con un, con un target diferente, entonces, cuando tú estás publicando, te da estas opciones, puedes darle cursiva, y puedes darle negrilla, entonces, uno busca como las palabras más relevantes, y acá, es una realidad, podría ser una palabra clave, húmete ahora mismo a mi equipo Yes, de mi equipo Yes, ¿sí? y acá, le puedes colocar los emoticones, acá también comenzando, puede ser que se coloque, algunos emoticones, es buscar como los más, los más llamativos, los más relevantes, o los que se parezcan más, a lo que tú estás publicando, digamos, como es de semilla, entonces, coloquémosle acá esta semilla, aquí coloquémosle, digamos, señalando con un dedito, y acá, entonces, tengo listo ya, digamos, el enlace, de, tengo listo el enlace, a dónde lo quiero dirigir, entonces, yo quiero dirigirlo al video, ¿sí? Entonces, lo coloco acá, un corto video, o sea, el enlace, el enlace, la idea es que el enlace, esté recortado, ahorita les enseño el tema, de cómo se recortan los enlaces, se pueden hacer de diferentes, de diferentes maneras, y le colocamos cualquier emoticón, que sea llamativo, puede ser este mismo, de la semilla, y lo publico, listo, entre más grandes sean los grupos, mucho mejor, entonces, esta imagen dice, yo tampoco lo creía, pero cuando recibí mis donaciones, me convencí, que es una realidad, únete ahora mismo, a mi equipo, yes, clic aquí, entonces, lo estoy enviando a este video, y en este video, lo que, está en mi canal de YouTube, y acá, si la persona, después de ver el video, lee, como un resumen, de lo que se trata, entonces, me puede contactar, por este enlace, si, entonces, todo es un proceso, es también, importante tener el canal, y, saber, de estas herramientas, si, entonces, este lo preparo, con el wall-in, y lo que hace, es que, le escribo un mensaje, que ya viene prediseñado, cuando la persona, da clic, ya le sale, este mensaje, que él me va a enviar, entonces, dice, hola señor Marín, me interesa, hola señor Farley, me interesa conocer más, del sistema, yes, you're eternal, sir, mi nombre es, Pepe Pérez, entonces, si lo quiere escribir acá, tú puedes hacerlo, con, con las palabras, escribirlo aquí, o puedes hacerlo, es, como tú quieras, entonces, ese es, digamos, y ya, este mensaje, me llega directo, a mi whatsapp, digamos, esa es una, es una forma, ¿no? Esta, digamos, sería, una forma, de hacerlo, estos mensajes, normalmente, se, como, si los grupos, son grandes, aunque tú lo veas acá, realmente, baja, demasiado rápido, ah, bueno, en la, en la, en la, imagen, ¿qué dice? Dice, trabaja para vivir, no vivas para trabajar, conozca el sistema, yes, más de 10 años, funcionando en USA, Estados Unidos, únete a mi equipo, y aquí, pues, esta chica, está diciendo, yes, parece que dijera, yes, bueno, entonces, algunas estrategias, es que, cuando los grupos, son muy grandes, después de que tú lees aquí, me encanta, o me gusta, o lo que sea, le colocas un puntico, sí, y, espera unos segundos, y le da a ese puntico, eh, bueno, que me gusta, sí, eso es para darle posicionamiento, cuando los grupos son muy grandes, hay que darle posicionamiento, porque, aunque tú veas, tú, aunque tú veas, tu imagen acá, sí, incluso, la puedo, puedo refrescar, puedo refrescar, la pantalla, sí, y lo puedo seguir viendo acá, sí, pero, como el grupo es muy grande, y si otros están publicando, mi imagen va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta que ya nadie la ve, entonces, esta estrategia, es para poderla mantener, arriba, lo más, que pueda, entonces, vuelvo y le doy otro puntico por acá, después de un, de unos 10, 20 segundos, y vuelvo y le doy, que me gusta, entonces, esos son como, algunos truquitos, truquitos para, para mantenerlo, ahora, puedo hacer estas publicaciones, este grupo, por lo menos, tiene 128 mil personas, estos grupos grandes, es bueno, más personas, lo van a ver, ahora, puedo publicar, en todos los grupos, con una imagen diferente, sí, y también lo puedo hacer, con un copy diferente, es al copy, yo simplemente, ya lo tengo listo, le tengo el enlace recortado, o lo que sea, entonces, digamos que vamos a publicar este, con el otro copy, entonces, le voy acá, esto normalmente permite, arreglarle las, o sea, que quede bien la ortografía, eso es importante, eso es importantísimo, sí, porque eso, habla bien de ti, entonces, este mensaje, trabajamos juntos, y juntos cambiaremos nuestras vidas, entonces, acá, en yes, la persona va a decir, qué será eso de yes, mientras ayudamos a otros, más crecemos, y más prosperamos, puede ser, más prosperamos, sí, entonces, lo mismo, yo le coloco acá, los emoticones, que puede ser, por ejemplo, este, porque señalando que, tengo la publicación acá, y aquí, que puedo utilizar, puedo utilizar otra estrategia, por ejemplo, por ejemplo, puedo ya entonces, enviarlo al Wallin, y, entonces, este sí puede ser, pídeme información, ese ya le coloco aquí, el Wallin, y le coloco por aquí, puede ser la misma, imagen de, de la semillita, sí, y lo publico, entonces, esta imagen, tiene esta manito, donde señala aquí arriba, que hay, que hay una información, casi no me gusta colocar, por ejemplo, cuando queda aquí, ver más, sí, porque la gente, realmente, capta lo que hay acá, la gente no se queda, leyendo mucho, entonces, cuando un mensaje, es súper largo, que mejor dicho, habla, habla de que se trata, de criptomonedas, y que es la criptomoneda, que va a valer más, que el Bitcoin, que se va a hacer multimillonario, y es un montón de chachara, eso no funciona, créanme que eso no funciona, porque, yo ya hice ese curso, donde nos enseñaron, lo que funciona, y lo que no funciona, la gente lo que ve, es mensajes cortos, y, y como todo, no es que, no significa que, pues, te va a llegar, mil usuarios, no, eso es de perseverancia, todos los días, toca estar publicando, todos los días, sagradamente, por la mañana, diez mensajes, por la, por la nochecita, antes de irte a dormir, otros diez, en diez grupos diferentes, y, y ya, ¿sí? Bueno, entonces, ese sería uno, este tiene, 17 mil miembros, vamos a publicarle, por ejemplo, con una imagen diferente, que tú lo puedes hacer, y a este le vamos a colocar, este, por ejemplo, coloquemos este mensaje, así larguito, hay otra, otra estrategia, que ahorita la vamos a ver, entonces, nuestro organo favorito, trabajemos juntos, y juntos cambiaremos, nuestras vidas, eso lo vamos a dejar, en negrilla, bueno, todo, todo, a mí siempre me gusta, dejar todo, en cursiva, sí, cursiva, hay que arreglar, la que, que quede bien escrito, a mi equipo de Yes, conozca, cómo obtener, más de 32 mil, en donaciones directas, a tu billetera, de bitcoin, ethereum, TRX, o cuentas de banco, más información aquí, entonces, este podría ser, este podría ser, Wallin, por ejemplo, sí, vendémoslo con Wallin, con el, ese es el, el WhatsApp directo, digamos, sí, ah, bueno, acá entonces, siempre vamos a colocar el, como, unos emoticones ahí, bonitos, o, seguir editando, ellos salen a veces, en la parte superior, pero, para eso, tiene que bajar un poquito más la pantalla, porque si no, no le, no le agarra bien, de dónde salió la semilla, bueno, salió aquí al comienzo, bueno, no interesa, ¿sí? Igual, después de que lo publique, si ve que algo le quedó mal, entonces, se va a estos tres punticos, y le da clic en esos tres punticos, y le da editar publicación, ¿sí? Dice, no, que me olvidó colocarle el otro emoticón, ¿sí? Creo que moleste, si no, pues, bien, vamos a ver qué sale, si ahí salió, listo, entonces, este dice, sistema Yes, siembra 35 dólares, para cosechar más de 32 mil dólares, adubales de Bitcoin, Ethereum, Tron, TRX, bueno, en estas imágenes, aquí lo que pasa es que, por ejemplo, Ethereum, el gris sobre este es verdoso, no se ve bien, igual el rojo tampoco se ve bien, entonces, los detalles son que, uno después hace la imagen, después de publicarla, se da cuenta, es una imagen que hay que corregir, pero, esas son opciones, ¿sí? Bueno, la vez pasada, yo les mostraba, por ejemplo, bueno, este es un grupo, hay veces estos grupos, que son muy grandes, este dice, trabajos, empleos, Lima, Perú, pero, sí está dejando publicar, o, a veces pasa, y quiero hacer el intento, para saber, resulta que hay veces, tú publicas, tú publicas una imagen, o haces una publicación, vamos a publicar con este primero, este primer copia, digamos que tú haces la publicación, vamos a decir, pasa con este grupo, que después de que haces la publicación, te sale que, que la publicación ha sido enviada para, ha sido enviada para revisión, en esos grupos, mi sugerencia es, no estén, si le sale así, lo mejor es, salirse del grupo de una vez, entonces, leemos esta frase acá también, en negrilla, entonces acá puede ser visita, y le damos acá, le damos aquí, con la manito, espacio, y, un corto video, mandémoslo con este corto video, ok, estas normalmente salen arriba, no sé por qué, no me está dejando ver la parte superior, entonces, tu publicación se envió, requiere aprobación de un administrador o moderador, ¿sí? por eso quería precisamente, checar esto, ¿sí? realmente, en estos grupos, no, no es la pena estar, tú vienes acá, a estos tres punticos, y miras acá, publicaciones pendientes, significa que, esta publicación, necesita una aprobación, de una, de uno de los administradores, ¿sí? pero, como no se trata, de un trabajo en Perú, porque, así dice el título del grupo, lo más seguro, es que no te la apruebe, entonces, lo mejor, es no estar en estos grupos, es mejor salirse, del grupo, entonces, tú le das acá, y, deja, le dice, abandonar grupo, y, impedir que otras personas, te, vuelvan a invitar, abandonar grupo, y ya, ¿sí? quería que me saliera un grupo de estos, precisamente para eso, para mostrarles, ese, ese, ese pequeño detalle, lo mejor, este, estos grupos no están, porque, te hacen perder tiempo, porque, si no te la aprueban, pues, siempre estás publicando, en un grupo, porque nunca te aprueba, las, las estas, ok, bueno, entonces, esto, digamos, es con la parte de, con la parte de la publicación, y cómo publicarlo, ¿sí? hay otra estrategia, ah, bueno, vamos a ver el tema, de las herramientas, ¿sí? o sea, ¿qué herramientas tú necesitas? necesitas esta, y esta, por un lado, ¿sí? que son, el wall-in, que simplemente, buscas esta, este, web.link, ¿sí? tú buscas este, este, ¿cómo se llama este dominio? o, create.wa.link, ahí lo encuentras en, face, en, perdón, en, en, encuentras en, en Google, y le das, aquí en este botón, crear, ¿sí? entonces, tiene acá, te sale con tu, con tu, esto de país, tú agregas tu WhatsApp, y acá, por ejemplo, puedes colocar, voy a hacer un ejemplo diferente, ¿sí? con un mensaje diferente, déjame, yo busco, algo rapidito acá, que quiero, enseñarles esa parte, ¿sí? Estas son unas palabras claves, que son, funcionan, tienen como una connotación psicológica, y funcionan de forma maravillosa, ¿sí? entonces, tú puedes, por ejemplo, colocar, vamos a decir acá, por ejemplo, esta, cuidado, si estás buscando un botón mágico, para ganar dinero por internet, puedes caer en manos de estafadores, inescrupulosos, que lo único que quieren, es tu dinero, ¿cuál es la solución? educación más herramientas, igual dinero, esto es cuando tú puedes ofrecer, digamos, un curso, quieres ofrecer un curso, ¿sí? Este, por ejemplo, también funciona, lanzamiento, descubre cómo tener un ingreso pasivo de, entonces, acá colocas el valor, ¿sí? Esto lo puede uno modificar, por ejemplo, yo le podría, este podría ser uno, venga, usamos este, y lo, y lo, y digamos, lo arreglamos, ¿sí? Ah, bueno, pero esta es la publicación, ¿no? Esta es la publicación, se ve que es que es diferente, esta es la publicación que vamos a usar en Facebook, ¿sí? En un grupo, entonces, por ejemplo, vamos a decir, vamos a decir que vamos a publicar en cualquier grupo, vamos a ver, a buscar uno por acá, grupo de emprendedores, a ver qué es este grupo de emprendedores, dice que tiene 127 mil, bueno, vamos a publicar en este grupo, pero lo que quiero publicar es, vamos a hacerlo con, con este, las palabras clave, y vamos a publicar, vamos a publicar con este lanzamiento, descubre cómo tener un ingreso pasivo, entonces, este podría ser el mensaje, pero lo voy a publicar, aquí colocándole lanzamiento Latinoamérica, por ejemplo, Latinoamérica, descubre un sistema, entonces, puede hacer, descubre un sistema, un sistema de, un sistema para obtener, para obtener donaciones, donaciones de 25, en lo cual, de 25 dólares, una y otra vez, una y otra vez, sí, una y otra vez, es como para, digamos, darle, una y otra vez, una y otra vez, hasta acá, y entonces, podría ser, por ejemplo, un sistema para obtener donaciones, de 25 dólares, esto podría ser acá, US, para que sepa, que son dólares, una y otra vez, ¿sí? Y entonces, podría ser, una y otra vez, ¿sí? Reclama, gratis, Reclama, gratis, curso, como, tener, resultados, por internet, en, menos, de 24, de, menos de 72 horas, pero ese es un curso, que yo tengo, entonces, yo lo puedo colocar, ¿sí? Pero si necesitan un curso, para hacer esta estratega, también, se puede, la puedes obtener, ¿sí? El lanzamiento, vamos a hacer este, y vamos, terminando, entonces, por ejemplo, lo publicaríamos, con, esta, porque esta no habla de, pues sí, dice aquí, equipo imparables, y yes, pero, pues no tiene nada que ver, ¿no? Vamos a ver, cómo quedaría, ya toca, organizarla, para hacer rápidamente, acá, y acá, simplemente, le podemos colocar, por ejemplo, un, un, un cohete, creo que por acá, son los cohetes, no me deja, no me deja adelantar allá, algo como que, que sea rápido, veloz, bueno, puede ser este, sí, acá le puedo colocar, ah, bueno, todo esto, siempre me gusta colocarlo, en, cursiva, lanzamiento en latinoamérica, descubre un sistema, para obtener, donaciones de 25, una y otra vez, una y otra vez, en negrillo también, reclama gratis, gratis curso, gratis curso, está ahí, cómo tener resultados, por internet, en menos de 72 horas, sí, entonces, ¿qué sucede? ya tengo obviamente, el, el wall-in, ya lo tengo listo, y acá tengo, el mensaje, ya recortado, por eso son estas, herramientas, y que ahorita, las vamos a revisar, ah, bueno, iba, 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 pero bueno, voy a mandarlo así, pero ahorita, les voy a preparar el, el mensaje, cómo se hace desde cero, ya lo tengo listo, pero, pero digamos, la idea, pues es que, la persona, aprenda a, a realizarlo, sí, eso es como la, la clave del asunto, la persona pueda, hacerlo desde cero, bueno, aquí le puedo colocar este, y, y yo lo envío así, sí, entonces, este sería como lanzamiento Latinoamérica, descubre un sistema para obtener donaciones de 25 dólares, una y otra vez, reclama gratis curso, cómo tener resultados por internet menos de 72 horas, de la persona que se va, aquí le llega el mensaje, hola Farad, estoy interesado en recibir el curso gratuito de emprendedor empresario, mi nombre es, escríbalo acá, listo, esa es otra estrategia, sí, todas estas estrategias, cuando uno las aprende a hacer, nunca más se va a usar a varar por, ¿por qué? se va a varar por personas para tu equipo, para tu estrategia, para tu, porque, mira, no van a haber dos personitas acá en 172 mil, ya no, 127 mil, seguro que hay dos o cuatro o seis personas para ti, entonces aquí en el whatsapp, tú le agregas a este walín, sí, hola, señor Marín, por ejemplo, yo sería, hola, fulanito de tal, tu nombre, tú colocas aquí tu nombre, me interesa recibir el curso gratis, ¿cómo publicar con éxito en Facebook? por ejemplo, Facebook, Facebook, ¿sí? mi nombre, mi nombre es, dos puntos, puedes dejarlo así, si quieres, hola, señor Marín, me interesa recibir el curso gratis, gratis, ¿cómo publicar en Facebook? entonces, le colocamos mayúscula, ¿cómo publicar con éxito? aquí, con éxito, en Facebook, para que, también mayúscula en Facebook, Facebook, mi nombre es, bueno, lo dejamos de ahí para que nos escriba el nombre, así se lo escribe, ya tienes esto, ya tienes aquí el whatsapp con tu indicativo de país, y le das, generar el, el, el walín, te sale este, este walín, pequeñito, que lo puedes copiar acá, ¿sí? y listo, ese ya quedó copiado, yo lo voy a agregar acá, porque se lo voy a utilizar después, con este, con esta, con este curso, digamos que lo estamos aquí grabando, entonces, entonces, este es un whatsapp, con, curso, y ya sé que es el walín, curso, y lo guardo, sí, y lo guardo para utilizarlo luego, sí, resulta que puede ser que, que digamos, me fui, y tengo mi enlace, tengo mi enlace aquí, perdón, tengo la presentación ya en YouTube, ¿sí? y le doy aquí, copiar URL del video, entonces digo, no, es que ese video es muy largo, quiero recortarlo, entonces, tú te vas a esta, página que se llama, bit.ly.com, aquí está, mira, bit.ly, bit.ly.com, esa es la página, tú la encuentras acá, bit.ly.com, y te sale, pues ahora es como una especie de aplicativo, pegas el enlace acá, ya tú le das créate, pegas el enlace, y este ya lo tengo, mira, ¿sí ven? Ya lo tengo, entonces por eso me sale aquí, corto video de Yes, y tú le das a ese, créate, le das guardar, creo que aquí le sale es guardar, ya lo tengo, entonces tú lo copias, y ese, ese está corto, es decir, es este, WhatsApp, no, perdón, es este, corto, video corto, vean, termina en N1HCB, ¿sí? 1NHCB, ya lo tengo hecho, ¿sí? Entonces para eso, es esta otra herramienta, que se llama bit.ly.com, para acortar, esto no tiene problemas, en Facebook, es lo que no puedes publicar, en Facebook, es enlaces directos, ningún enlace directo, que sea de criptomonedas, y muchas, muchas páginas, que no, en Facebook, no le va a permitir, dejárselas publicar. Gracias. 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 Gracias.